Para mí, el tango son dos y un sentimiento en el medio. Si ese sentimiento se profundiza un poco nada más, les recomiendo a los jóvenes que lo pratiquen y se van a dar cuenta que si lo llegan han logrado. No, lo más difícil del tango es hacerlo fácil. Fácilmente hacer, bailar con una chica, un tango, o una chica bailar con un muchacho, un tango, y ver que las cosas salen bien, sin cosas difíciles, sin salto, sin nada, simple, como si fuera un bolero. No confundamos bolero con tango. Pero bolero y tango en esa época eran lo preferido de las cosas del corazón. Si te metes en eso, no te apartás más. Creo que sobre todas las cosas, ese reconocimiento es por haber permanecido, a pesar de dejar la ingeniería, decir, no, ingeniero o bailarín de tango. Y elegí bailarín de tango y de lo cual no me arrepiento. Y yo creo que a la larga la gente lo comprendió, lo entendió y me entendió. Lo que yo siento cuando bailo en tango, siento tantas... Siempre, 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 desde que empecé, es como una posesión a la cual necesita, como hacen los bailarines clásicos, elongación, concentración, no me hables de política, ni de deporte, ni de nada en ese momento, porque por lo menos media hora, una hora antes, tengo que estar concentrado en lo que voy a hacer después, frente a un público que todos los días cambia. Es un espectáculo donde tenemos la suerte y la alegría de que esté uno de los bailarines emblemáticos, como es Juan Carlos Copes, hay seis parejas de bailarines de un nivel excepcional, doce músicos, está trabajando Nuria con una especie de titiritera, hay Carlos Morel, está Karina Beorlegui en las voces, y es como un recorrido a través del tango, un recorrido por la historia del tango, hasta que llegamos a la época de Piazzolla, y ahí vamos atravesando con el vestuario, desde la música y desde las coreografías, un poco la historia del tango. ¡Gracias!